Es el ladrido impaciente de Heavy, este perro mestizo, que espera a que salga su vuelo a Beirut. Obviamente es una cuenta atrás hacia el fallecimiento cada minuto que va pasando y se tiene constatado que en las primeras 24 horas el noventa y tanto por ciento fallecen de las personas. Porque su misión y la de otros dos perros con cinco bomberos de Málaga y Sevilla que los guiarán y que se unirán al centenar desplegado por la Unión Europea, es la de tratar de localizar el mayor número posible de personas vivas que estén sepultadas por los escombros. Ha sido educado para eso con el llamado Método Arcón, creado hace 12 años por este bombero de Sevilla y reconocido por la ONU. Lo que hace, resumiendo, es optimizar la autonomía durante la búsqueda del perro, su motivación, por lo tanto, al máximo, su concentración y su rendimiento perceptivo alfativo. Aquí lo vuelven a escuchar. Esta vez es el ladrido de la Victoria. Acaba de localizar a un superviviente después del terremoto que asoló Puebla en México hace tres años. En estas otras imágenes, grabadas después del terremoto de Ecuador de 2016, Heavy busca él solo el rastro de algún superviviente. Su concentración es tal que ningún otro estímulo exterior le perturba y es capaz así de detectar mucho más rápido que otro perro sin esta educación la respiración de una persona enterrada. El escenario que se encontrará en Beirut es parecido. Rastreará junto a sus compañeros tanto el exterior como el interior de los restos de los edificios en busca de cualquier resquicio de vida que quede entre los escombros.